Gino, marca de camiones y buses del grupo Toyota, a través del concesionario Mitsui Automotriz S.A., realizó la entrega de una flota de camiones al grupo Transmeridian, una de las empresas más importantes del sector de distribución del país. Estamos bastante agradecidos con Transporte Meridian y con el grupo Transmeridian por confiar en la marca Gino y completar este segundo lote de unidades Gino que servirán para sus operaciones. En total, fueron siete las unidades entregadas correspondientes al modelo Gino FG. Es un camión, un modelo ideal para trabajar en cualquier parte de nuestra exigente geografía peruana y que se caracteriza por su gran capacidad de carga. Gino le ofrece al grupo Transmeridian vehículos con alta eficiencia, bajo consumo de combustible y el mejor servicio técnico a nivel nacional. Estamos seguros que la eficiencia de estos vehículos mejorará mucho las operaciones dentro del grupo Meridian y también en sus propios clientes. Dentro de todo Gino, de la mano de Toyota, tiene un buen servicio de postventa, las unidades tienen un buen costo de mantenimiento, buen consumo de combustible, lo que lo hace una unidad versátil para lo que necesitamos. En esta oportunidad estamos presentando esta segunda flota de Transportes Meridian, lo cual demuestra que el trabajo que estamos haciendo con el cliente está de acuerdo a sus expectativas. El año pasado hicimos la primera entrega de la flota, donde pudimos configurar las unidades de acuerdo a su requerimiento y en esta oportunidad hemos colocado esta segunda flota y con el soporte financiero de Mitsui Autofinance, quien es la financiera del grupo que ha logrado consolidar esta operación. Estas unidades se van a mover a nivel Lima, metropolitana, van a desarrollar el servicio de distribución a los distintos almacenes de los retails. Son unidades que tienen un arrastre de 26 toneladas aproximadamente, con capacidad para 32 palets. Las unidades Kino tienen el mejor costo de operación del mercado, tanto en consumo de combustible como en servicio post-venta. Pero parte principal de esta operación es el soporte post-venta que le brinda Mitsui al cliente de Transportes Meridian. Queremos invitar a todos los profesionales de transporte del Perú a visitarnos en nuestros más de 16 puntos de venta a nivel nacional y más de 30 puntos de contacto en el territorio nacional. Les ofrecemos la calidad del producto Kino, la marca del grupo Toyota. Los profesionales de transporte del Perú a visitarnos en el territorio nacional.